bienvenidos a economía para inquietos en el vídeo de hoy voy a abordar una pregunta que quizás muchos se han hecho alguna vez porque los países musulmanes son más pobres que otros países del mundo es por culpa de su religión de su política de su geografía o de otros factores para responder a esta pregunta voy a utilizar datos e información de fuentes fiables y contrastadas al final del vídeo espero que tengáis una idea más clara y completa de las causas y consecuencias de la pobreza en los países musulmanes y de los desafíos y oportunidades que tienen para mejorar su situación así que si os interesa este tema os invito a que os quedéis conmigo hasta el final y que me dejéis vuestros comentarios y opiniones al respecto los países con tradición musulmana son por lo general extremadamente pobres la razón tras este fenómeno ha sido estudiada por numerosos investigadores sin embargo de todas las teorías existentes hay dos que han calado profundamente en la sociedad por un lado están quienes piensan que la cultura y la religión islámica en sí mismas están completamente opuestas a la idea de progreso por otro lado están quienes piensan que el problema de estos países no es su religión sino que la culpa la tienen los países occidentales y su colonialismo es cierto que puede haber ciertos componentes culturales o de religión que lasten el desarrollo de estos países y desde luego el colonialismo tampoco ha hecho ningún bien hay al menos tres motivos que son absolutamente claves en todo este asunto en primer lugar en los países musulmanes las herencias están muy bien reguladas por el corán y destacan por ser muy igualitarias esto quiere decir que no se puede discriminar al resto de hijos dejándole toda la herencia o la mayor parte de ella al primogénito por aquella época las sociedades musulmanas eran polígamas lo que significa que las élites tenían varias esposas y por lo tanto muchísimos hijos así que la herencia quedaba completamente diluida por aquella época cuando una persona fallecía su empresa tenía que disolverse con ella entonces si los hijos querían mantener el negocio de su padre tenían que reconstruir la empresa desde cero el problema es que al estar las herencias diluidas entre tantos herederos era muy difícil que un hijo pudiera juntar todo el capital necesario como para reconstruir la empresa de su padre y volver a ponerla en marcha en segundo lugar el mundo musulmán tardó mucho tiempo en tener grandes bancos esto también es muy importante para las empresas porque al fin y al cabo si no hay bancos quien da créditos para emprender sin duda es mucho más difícil y resulta que los créditos con interés en el islam estaban completamente prohibidos sin embargo al contrario que en otras regiones como en el occidente cristiano esta prohibición de los intereses tardó muchísimo tiempo en levantarse una forma de conceder un crédito de forma legal podría consistir en comprar una sábana a un prestatario por 100 monedas eso sí con la promesa de que él te la recomprará por 150 monedas al final era como un préstamo con esa diferencia de precios entre compra y venta y trucos de estos había montones sin embargo los trucos eran eso solamente trucos y la industria bancaria lo tuvo muy difícil para crecer os hago una pregunta por qué no existen grandes ejemplos históricos de colaboraciones entre empresas islámicas y empresas occidentales pues la respuesta es muy sencilla ningún musulmán podía formar empresas sin atender a los preceptos de las leyes islámicas si un comerciante europeo quería tener a un otomano de socio tenía que aceptar las reglas del corán reglas como la que hemos comentado de que si uno de los dos moría la empresa quedaba automáticamente esto por ejemplo explica que dentro de los países musulmanes fueran precisamente las minorías religiosas que no estaban sometidas a la ley islámica las que más prosperarán los no musulmanes a pesar de ser el 55 por ciento de la población representaban casi el 90 por ciento de todas las exportaciones e importaciones de beirut un patrón que se repetía por toda la región pero hay otro motivo relacionado con la justicia que también echó a muchos occidentales para atrás a la hora de invertir y es que por ejemplo los jueces otomanos eran de todo menos fiables para empezar los jueces del imperio que eran directamente autoridades religiosas apenas daban validez a los testimonios escritos como por ejemplo los contratos de todos los juicios en los que se presentó un contrato como prueba en estambul durante el siglo 17 tan solo en el 3 por ciento fueron prueba suficiente en el resto de casos hizo falta el testimonio oral de mucha más gente si la mayoría de pruebas en el islam eran orales y a las escritas no se les daba importancia a quien creéis que hacían caso cuando dos testimonios chocaban pues básicamente los jueces seguían dos reglas si el juicio era de un musulmán contra un no musulmán el musulmán ganaba el juicio pero por otro lado si el juicio se daba entre dos personas de la misma religión el ganador venía a ser casi siempre el más rico la corrupción estaba a la orden del día la prohibición de la imprenta como todos sabéis la imprenta de gutenberg fue una de las invenciones más revolucionarias de la humanidad en apenas 50 años desde su creación se escribieron más libros que en toda la historia de la humanidad anterior lo que evidentemente supuso un boom económico y cultural brutal en cambio el imperio otomano musulmán lo primero que hizo tras su invención fue prohibirla durante más de 200 años y con todo lo que os hemos dicho seguro que ya podéis entender por qué la imprenta era toda una amenaza para las autoridades religiosas no hay más que ver lo que ocurrió en europa con la reforma protestante la imprenta causó un daño serio a las raíces de la autoridad del erudito religioso ya no era necesario que estuvieran presentes cuando el libro era leído para compensar la ausencia del autor en el texto se rompió su monopolio en la transmisión del conocimiento los libros ahora podían ser consultados por cualquier amad mamud o mohamed quienes podrían interpretarlos como quisieran la tasa de alfabetización de lugares con tradición musulmana como turquía o su contraparte en el imperio otomano alcanzó el nivel que tenían los países bajos en el siglo 15 pero en los años 60 es decir que en 1960 turquía tenía el nivel de alfabetización de países bajos en el siglo 15 de locos y es que en resumen la autoridad política dependía enormemente de la religiosa mucho más que los reyes de los reinos europeos incluso más que de figuras como los reyes católicos a cambio del apoyo religioso los políticos musulmanes estuvieron dispuestos a hacer todo tipo de concesiones muchas veces en forma de leyes que impedían explícitamente el desarrollo económico cosa que por cierto explica por qué las leyes sobre herencias que os hemos comentado duraron tantísimos siglos a pesar de ser tan perjudiciales y por supuesto aunque esta relación entre políticos y religión sigue existiendo en muchos países orientales en otros se ha perdido y no parece que haya prosperado demasiado sin embargo y a pesar de que no sea completamente determinante sabemos que en el desarrollo económico la historia importa e importa mucho las instituciones del pasado tienen un gran peso en las instituciones del presente la cultura y el tipo de incentivos que había en estas sociedades hizo que cuando algunos de estos países abrazaran el laicismo lo hicieran de una forma muy distinta occidente mediante movimientos como el socialismo árabe que ya sabemos todos cómo han acabado pero llegados a este punto el turno es para todos vosotros hubo decadencia en el oriente medio o simplemente un estancamiento mientras sus vecinos no paraban de crecer qué otros motivos creéis que pueden explicar esta gran brecha económica a día de hoy podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre si te gustó el vídeo recuerda suscribirte y darle like para no perderte próximos vídeos esto fue economía para inquietos y como siempre gracias por vernos